Los Yavis y Agatha Ruiz de la Prada, primeros invitados del Carpool Karaoke de Belén Esteban. La nueva sección del programa de las tardes de Telecinco llevará por nombre Belén, a bordo. Como ya se anunció unos días atrás, Sálvame va a emitir una nueva sección de entrevistas, que en este caso estará presentada por Belén Esteban, y en dicho tramo del programa la colaboradora conducirá un coche y conversará con los personajes invitados durante el trayecto en el vehículo. El título de esta nueva sección será Belén, a bordo. Ha sido la propia conductora la que ha confirmado que esta sección verá la luz en las próximas dos semanas en el espacio de las tardes de Telecinco, y que lo hará con invitados muy importantes, llegando a desvelar el nombre de los invitados de las dos primeras entregas, que ya han sido grabadas. Los Yavis hablarán de Terelu Campos. En primer lugar se subirán con ella al vehículo los actores y directores Javier Ambrosi y Javier Calvo, más conocidos mediáticamente como los Yavis, que han conversado con la colaboradora sobre sus actuales proyectos. Además, Belén le ha comentado a Terelu que esté atenta, porque han charlado sobre ella, ante lo que Jorge Javier ha apuntado que seguro que es por Paquita Salas. Por otro lado, la segunda entrega del formato lo protagonizará la diseñadora de moda Agatha Ruiz de la Prada. Así, la que fuera mujer del periodista Pedro J. Ramírez ha decidido volver a sentarse en el programa Sálvame tras una polémica entrevista en el plató de sábado DILAX, en enero de este mismo año.